En el estadio José Antonio Azuátegui de Barcelona, se realizó una rueda de prensa con motivo de los próximos eventos que se realizarán en la entidad. Son tres eventos a nivel que ponen esta semana al estado en una palestra que de cierta forma realza los eventos deportivos que hemos tenido durante todo este tiempo. Para más o menos sintetizar los eventos nacionales que hemos tenido en el estado de Azuátegui, hemos tenido hasta el momento 25 campeonatos nacionales. El profesor Eduardo Álvarez acotó que estos campeonatos tienen como finalidad preparar a los atletas con miras a los Juegos Nacionales que se realizarán el próximo año. Y todos estos campeonatos nacionales tienen un solo fin, ir preparando a la gente y cada una de las estructuras organizativas de sus asociaciones con miras a los Juegos Nacionales que se van a realizar el próximo año. Estamos en estos momentos ya formando a nuestra gente, capacitándola, metiéndola en todo lo que tiene que ver la organización técnica de cada uno de los eventos, la formación de árbitros y por supuesto ir sumando todos estos escenarios para que cuando tengamos los Juegos Nacionales sean para nosotros unos Juegos fluidos, sin ningún tipo de inconveniente en la parte de organización, en la parte de estructura y la parte técnica. Para finalizar, destacó que la propuesta es convertir a Venezuela en cuatro polos de ejes de entrenamiento. Nosotros le agradecemos mucho a las federaciones nacionales que vean un objetivo... Gracias. Gracias. Gracias.